Vamos a empezar a trabajar, bueno, más bien, ya habéis terminado. Este tercer reto consiste en hacer una serie de trabajos que habéis hecho en plástica, en la clase de educación plástica y visual, y por nuestra parte, en la clase de francés, vamos a terminar ese trabajo haciendo unas fichas personales de los artistas que hemos trabajado en las presentaciones del segundo reto. Entonces, nosotros vamos a hacer hoy, como os expliqué también el día anterior, con la herramienta Canva, vamos a hacer como una especie de ficha, ¿vale?, que tiene que contener, todo esto va a ser inventado, ¿vale?, nos vamos a inventar el nombre, los renoms, el nombre, el apellido, la nacionalité, nos lo inventamos, la edad, el tipo de artista que vayamos a, el que hayamos hecho en la clase de plástica, luego lo vamos a poner ahí como dibujo, ¿vale?, en este caso es un malabarista. Y en otra formación vamos a poner otro tipo de información, ahí dijimos que podíamos poner lo que le gusta o lo que no le gusta, sus manías, porque por aquello de decir que no todo el mundo es capaz de hacer, que tiene todas las capacidades completas para hacer, por ejemplo, pertenecer a un circo, hemos dicho que puede tener inquietud, puede tener una serie de manías, algún tipo de defecto, que eso no le impide hacer, por ejemplo, en este caso, malabarismo. Y luego ya vamos a describir el número que está realizando, en este caso es un malabarista, y simplemente aquí como ejemplo hemos puesto que con una máscara no le impide mover las bolas y realiza una cascada con tres bolas de manera inversa. Eso es la definición del número que hace. Entonces no tenemos que hacer con los personajes que hemos hecho en la presentación del segundo reto, pues cada uno de vosotros, un personaje, un tipo de ficha como esa, ¿vale? Ya luego esto lo grabaremos y lo subiremos a otra herramienta ligada más adelante a los comentarios, ¿vale? Bueno, sacamos nuestro ordenador, nuestro portátil o con el soporte que lo vayas a realizar, ¿vale? ¿Lo tienen que hacer en francés o en español? ¿Cómo lo hacen? Ellos lo tienen que hacer en francés y los chicos franceses lo hacen en español, ¿vale? Juan. Si es de Inglaterra, ¿cómo se pone en francés? Tranquilo, lo siento. ¿Qué? Eh, tu fárrele lo advertise yo, ¿qué lo borras? Yo te voy a cambiar de fárrele, ¿cierto? Que ella lo텽ió. ¿Cómo se lo livía? Te dice un bra ma folla. Gracias.